El plan de estabilidad español es optimista según la Comisión Europea. Bruselas asegura que los números rojos van a ser peores de lo que se prevé y ha pedido a España más concreción para recortar el déficit público hasta el 3% de aquí a 2013. El Ejecutivo Comunitario destaca que la deuda pública española fue inferior al 40% del PIB en 2008, aumentó al 55% en 2009 y continuará aumentando hasta alcanzar el 74% del PIB en 2013. No obstante, las críticas no fueron solo para España, ya que Bruselas también ha exigido a Francia e Irlanda más detalles sobre sus planes de austeridad y reclamado información adicional a Bélgica, Alemania, Holanda y Austria.